Aires Es que más que el vino Me sedujeron Escultores de arena Sobre los médanos Tiraban de tus crenchas Aires secretos Mientras tu pie desnudo Iba de vuelo Aires de litorales Verdes esteros Del sumergido monte Los troncos negros Aires que se quedaron Jugando un juego Borrando De la arena 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 Ceñidos cuerpos Yo voy con mi cartera Por otro pueblo La luz me dice Acuérdate Acuérdate Ya no me acuerdo Yo voy con mi paraguas Por otro invierno La lluvia dice Acuérdate Y ya no puedo Aires Aquellos aires Me sedujeron Aires de litoral Aires de litoral De la arena De la arena Aires de litoral El Gracias.